Hola, en este video voy a hablar más sobre los transistores, los tipos de transistores, cómo polarizar un transistor ya sea directamente o inversamente y algunas características más de los transistores. Vemos que hay dos tipos de transistores, los PNP y los NPN. Antes que nada, saber que los transistores están formados por la unión de tres cristales semiconductores. Me voy a ir a la siguiente imagen. Vemos que están formados por tres cristales, tanto los NPN como los PNP. Vemos que en el transistor PNP hay dos del tipo P y uno del tipo N, y en el NPN hay dos del tipo N y uno del tipo P. Esto es importante conocerlo, como les dije, para saber cómo vamos a polarizar este transistor. ¿Qué es polarizar un transistor? No es más que aplicar las tensiones adecuadas al transistor para que funcione correctamente. Vemos aquí cuál es la diferencia entre uno y otro. Primeramente, como les dije, pues que en el NPN son dos cristales N y uno P, y en el PNP son dos P y uno N. Vemos que en el NPN el P está en el centro, y en el NPN está en el centro P, y en el PNP está en el centro N. Por lo tanto, vemos aquí que su simbología también varía. Vemos que en el NPN la flecha está apuntando hacia afuera. Una manera sencilla de recordar esto es con un nombre llamarlo así, que NPN es como significará, no es que signifique eso, pero es una manera de recordarlo, es como significará no penetra. Es decir, la flecha no penetra hacia aquí, hasta esa línea. Está apuntándose afuera, por lo tanto, es el NPN. Por lo tanto, esto significa que cuando se le aplica una corriente a la base, va a permitir la circulación de corriente del colector hacia el emisor. En cambio, el PNP significa, vamos, no es que signifique, no, vamos a considerar que significa penetra. Del emisor vemos que está una flecha y está apuntando hacia esta línea. Es una manera de recordarlo. Por lo tanto, esto significa que si aplicamos una corriente a la base, va a haber una circulación de corriente del emisor hacia el colector. Y aquí vemos una imagen que hay un transistor NPN. ¿Qué es polarizar un transistor? Bueno, porque es necesario conocer si es NPN o PNP, es para conectarlo de la manera adecuada. Uno y otro se conectan de diferente manera. Polarizar un transistor, pues, es aplicar las tensiones adecuadas a los transistores, para que estos funcionen de una manera adecuada. Si, por ejemplo, si el polo P, vemos que hay en el PNP, hay dos polos, P y uno N. Bueno, si el polo P está conectado directamente, esto significa que está conectado al positivo de la pila. Aquí vemos que P está conectado al positivo de la pila. Y si el polo N está polarizado directamente, se conecta al negativo. Vemos aquí que el N está conectado al negativo de la batería. Y al revés, esto significa que están polarizados inversamente. Es necesario identificar las tres patillas del transistor y saber si es PNP o NPN. El NPN se debe de, el positivo se debe de conectar al transistor. Este es el NPN, es decir, el positivo, este es el colector. Y vemos que va conectado, utilizando una resistencia, va conectado al positivo de la batería. Bueno, ahora, si es PNP, se conecta el colector y la base al negativo. Vemos aquí que el colector va al negativo y la base también va al negativo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En el PNP, la corriente de salida, es decir, entre el emisor y el colector, entra por el emisor y sale por el colector. Eso ya lo expliqué en la imagen de aquí. Y vemos aquí que en el PNP, la corriente va del emisor hacia el colector. Y en el NPN, la corriente entra por el colector y sale por el emisor. Y aquí vemos que del colector va al emisor. Bueno, ahora vamos a ver las fórmulas de los transistores, pero, pues aquí se explica otra imagen. Aquí vemos que en el NPN, si entra una corriente por la base, va a circular una corriente del colector hacia el emisor. Y PNP, cuando entra una corriente de base, circula una corriente del emisor hacia el colector. Y es una manera de identificar. Aquí hay unas fórmulas del transistor. En el PNP, la corriente que entra es la del emisor. Eso lo sabemos. Y sale la del colector más la corriente de la base. Pero, la corriente de la base es muy pequeña comparada con la corriente del colector y la corriente del emisor. Por lo tanto, podemos decir que la corriente del emisor es igual a la corriente del colector. Es decir, como les dije, en el PNP, la corriente que entra es la del emisor más la corriente... Bueno, entra la del emisor y sale la del colector más la base. Aquí estamos viendo el emisor, corriente del emisor es igual a la corriente del colector más la corriente de la base. Pero la corriente de la base es muy pequeña, por lo tanto, consideramos nada más que la corriente del emisor es igual a la corriente del colector. Y aquí hay otra fórmula. Aquí estamos mostrando eso, que la corriente del emisor es igual a la corriente del colector. Y hay otra fórmula que... Bueno, aquí vemos que IE, que es la corriente del emisor, es igual a IC más IB. Esto es para los dos tipos de transistores. Hay otra fórmula que es beta. Beta es la ganancia del transistor. Cuando ustedes compren un transistor, en la hoja de características va a venir la ganancia que tiene beta. Dice que beta es igual al cociente de la corriente del colector entre la corriente de la base. Es un factor muy importante en los transistores y es una relación entre la corriente de salida del colector y la necesaria para activarlo. Nosotros sabemos que con una corriente de base activamos el transistor. Ya en el video anterior expliqué la analogía. Expliqué que en este ejemplo estamos mostrando el transistor PNP, ¿no? Bueno, para poder activar... Esto es como un ejemplo de una llave de agua. Para poder hacer que esta llave se levante, si se levanta va a poder circular la corriente del emisor y hacia el colector. Es necesario que circule una corriente de base para levantar esta como plaquita para levantarla, que viene siendo la llave. Se levanta y va a circular una corriente de E hacia C, es decir, del emisor hacia el colector. Pero si no circula ninguna corriente por la base, no va a haber una circulación porque va a estar cerrado esta. Estas líneas diagonales es como si el circuito... Bueno, el interruptor estuviera abierto. La válvula está cerrada, perdón, está abierta, perdón, no circula corriente. Pero si nosotros abrimos la válvula, vemos que se levanta esta, el rectangulito, y ya hay una circulación de E hacia C. Y la podemos levantar gracias a una corriente de base que es como que ejerce una presión con el agua para que se levante. Entonces, veía aquí que beta es igual a la relación entre IC entre IB, es decir, la corriente de salida del colector y lo necesaria para activarlo. Y ganancia es lo que amplifica la corriente del transistor, eso significa. Por ejemplo, si tenemos una ganancia beta de 100, esto significa que la corriente que metamos por la base, nosotros sabemos que por la base vamos a meter una corriente. Por ejemplo, por ejemplo, por aquí vamos a meter una corriente en miliamperes, o en amperes, o sea, ahorita no importa cuánto es la cantidad, yo voy a poner que es miliamperes. Entonces, se va a aplicar por el colector 100 veces, es decir, que la del colector va a ser 100 veces mayor que la de la base. Es decir, que la corriente del colector es igual a 100 por la corriente de la base. Se va a multiplicar la corriente de la base 100 veces por 100 veces. Pero sabemos que la corriente del colector al emisor son muy parecidas, o sea, aquí lo acabo de mencionar, que la corriente del colector y el emisor son muy parecidas, que las podemos considerar como si fueran iguales. Por lo tanto, la corriente del emisor es como si también la multiplicáramos la base por 100. 100 por IB. En una ganancia de 20, es decir, que si beta vale 20, si nosotros metemos por la base 1 amperes, por el colector vamos a tener 20 amperes. Esto es en el caso del PNP. Pero hay que considerar un detalle. Si el transistor solo permite como máximo, por ejemplo, 5 amperes, vamos a suponer que la corriente máxima del transistor sea igual a 5 amperes. ¿Qué va a pasar si nosotros metemos 1 amperes por la base? Voy a copiar el dibujito este. ¿Qué pasa si nosotros metemos por aquí, por la base, nosotros metemos 1 amperes? Si la ganancia es de 20, si beta es de 20, aquí beta siendo de 20. Sabemos que por el colector va a salir 20 veces más que la corriente de base. Entonces, por aquí saldrían 20 amperes. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, se quemaría porque la corriente máxima del transistor es 5 amperes. Entonces, es muy importante elegir el transistor adecuado dependiendo de la aplicación que vamos a utilizar. Este es un circuito básico de un transistor. Aquí podemos ver que hay dos fuentes de alimentación. Hay una corriente de base de 20 kilos y un beta de 100. Bien, vamos a ver, ahorita me voy a regresar a este diagrama. Me voy a ir al cocodrail. Aquí estamos viendo un circuito. Voy a tratar de aumentar esto. Bueno, no. En ver. Zoom. Ahí está. Aquí, en la imagen, estoy viendo un circuito. Vemos que aquí hay una corriente, perdón, una resistencia de base. Esta viene siendo la base. Vemos que hay una bombilla o un foco, no sé cómo le llaman en su país, que este foco requiere 6 voltios y nos da 3 amperes. El foco viene siendo el receptor. Hay que considerar algo. La corriente del colector va a depender del receptor que tengamos conectado a la salida. Es decir, el receptor que es nuestra bombilla va conectado a la salida. Este es un transistor NPN, no como el anterior que era PNP. Aquí estamos viendo que la flecha no penetra, o sea, está hacia afuera. Por lo tanto, en la salida, vemos aquí que en el colector está conectado esa bombilla. Entonces, está conectado entre el colector y el emisor. La corriente del colector va a ser la que chupe ese receptor, o sea, la que absorba. Nunca va a ser mayor. Esto significa que, por ejemplo, si el receptor, que es nuestro foco, una lámpara, no sé, y este solo consume 3 amperes, no va a pasar nada. Esto es porque entre el emisor y el colector van a circular solamente 3 amperes, que es lo que demanda nuestra lámpara. Este circuito no está completo todavía. Vemos aquí que la resistencia de base no está conectada a nada. Esto es solamente para dar la explicación del consumo. La lámpara, en este ejemplo, vemos que consume 3 amperes. Pues, esto es la corriente máxima que va a pasar entre el emisor y el colector. Esto también significa que la corriente que circule por el circuito de salida va a ser 3 amperes. Es decir, nunca va a ser más, porque esto es lo que demanda la lámpara. Si queremos que la lámpara luzca, necesitamos meter una corriente pequeña por la base. Esto es para que se active el transistor. Si no hay una corriente de base, el transistor va a actuar como un interruptor abierto, va a significar que el transistor va a estar en corte. Como les dije, necesitamos checar las corrientes máximas del transistor para no llegar a quemarlo. Y también, pues, la potencia del transistor. Aquí voy a quitar esto para poder explicar algo. Aquí la potencia, pues, sabemos que es multiplicar la corriente por la base. Entonces, pues, la potencia viene siendo la corriente del colector, en este ejemplo, ¿no? La corriente del colector es multiplicado por el voltaje del colector emisor. Entonces, tenemos que conocer la potencia total de nuestra lámpara, que es nuestro receptor, que va conectado en el circuito de salida. Esto es para poder elegir un transistor que sea capaz de disipar esa misma potencia, y así no llegar a quemarlo. Entonces, ¿cuánto sería la potencia? La lámpara, pues, es de 3 amperes, y el voltaje del colector emisor son 6 voltios. 6 por 3 es 18, y la potencia se mide en watts. Por lo cual, el transistor debe de ser de esa misma potencia o más. No debe de ser menor, porque si no, el transistor se nos va a quemar. Esta es una de las consideraciones que nosotros tenemos que tener. ¿Cuánto consumen nuestros aparatos a los que vamos a conectar al transistor para que así este no se queme? Si nosotros ponemos un transistor, por ejemplo, de 15 watts, tengan por seguro que se va a estropear. En otro video voy a explicar más sobre los circuitos. Ahorita es nada más para darnos una idea general de los transistores y el consumo y todo eso.